Ayer empate y hoy nuevo día de trabajo para los jugadores malaguistas, recuperación para los titulares de ayer con carrera continua y estiramientos y sesión más cargada para el resto de miembros del plantel malaguista, rondos, ejercicios físicos, lanzamientos a puerta y partidos a campo reducido. La nota positiva del entreno la han puesto Jordi Pablo y el de Rosario, ambos jugadores realizaron los primeros minutos de la sesión junto al resto de compañeros, para más tarde ponerse junto con apoño bajo las órdenes del readaptador físico Rafa Mondragón, el único ausente ha sido el lateral derecho de Juan Girola, Jesús Gámez. Presencia habitual de filiales a los titulares de ayer, Javi López y Dani Toribio, hay que sumar a Juan Mique jugó a los 90 minutos con el malaqueño y también se han ejercitado en el anexo Portillo y Guillermo Vierna. Una vez finalizado el entrenamiento, Munúa y Dani Toribio dieron su visión del partido de ayer. El partido fue, a pesar de que hay algún nombre más, es un partido complicado, porque el Deportivo se cerró muy bien atrás y parece que el partido lo tenés dominado y son muy peligrosos, ¿no? Que en cualquier momento te crean una chance muy clara de gol, entonces hay que ir con mucho cuidado con el Deportivo, bueno, un punto que nosotros todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Siempre se buscan a los tres puntos, pero yo creo que el equipo lo intentó de todas formas, no pudo ser, tuvimos nuestras ocasiones y sumando siempre es bueno. A día de hoy muchos son los rivales del Málaga Club de Fútbol por conseguir el objetivo de la permanencia, pero en Málaga solo preocupa un equipo, el propio Málaga Club de Fútbol. Yo confío en mis compañeros, en el equipo, en mí, y sinceramente lo que hagan los rivales, se ve el fútbol porque lo veo, pero confío en lo que pueda ser el Málaga como equipo, ¿no? Confío que nosotros tenemos que ganar nuestros partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ir sumando tres puntos, ir sumando y al fin y al cabo llegaremos al objetivo que todos queremos. El guardameta Charrua está viviendo en Málaga uno de sus mejores momentos desde que llegó a Europa. En los últimos años me han puesto muchos obstáculos, lamentablemente no me han dejado, no he podido, en mi etapa del Deportivo no he podido crecer, para la gente no, para el día a día, para el trabajo del día a día. No voy a caer en Málaga, la verdad que estoy disfrutando, tengo muchísimas ganas de ganar el partido y de quedarme aquí si es posible, ¿no? Por su parte, el medio catalán se ha hecho un hueco en uno de los puestos con más competencia de la plantilla. Yo creo que poco a poco pues se va soltando porque la presión, pues bueno, al principio pues dices, hostia, pues no, a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que ahora todo es más suelto, el equipo me ayuda más, o sea, es todo un grupo, entonces siempre es todo mucho más fácil aquí en casa, la gente te quiere. Y siempre me gusta estar en el sitio y bueno, a veces quiero estar en todos lados y no estoy en ningún lado, bueno. Pero bueno, sí me gusta el trabajo y el correr y todo eso. Como cada martes, mañana, el Málaga descansará, el miércoles será la próxima sesión de trabajo, momento para cargar las pilas, dejar atrás la coruña y pensar en Santander.